Os voy a proponer una página web como recurso en búsqueda de ofertas de empleo. Es la página de SistemaNacionalEmpleo.es. En la página principal, aquí en la parte de la izquierda, tenéis varios enlaces para buscar empleo. El primero, que es este de aquí, os lleva a la página del INEM, pero a lo que es la parte de buscador de ofertas, que sería esta zona. Es recomendable que la visitéis todos los días, que miréis qué tipo de ofertas están colgando, por si nos interesa. Porque en el caso de que os interesa, tendríais que registrar en esta zona de aquí, siguiendo los pasos, para que luego podáis acceder a las ofertas de empleo. ¿De acuerdo? Si nos volvemos atrás, nos iríamos al segundo enlace de la página, que son los centros de empleo de toda España. Podéis hacer la búsqueda de dos maneras. Esta sería la página de los centros de empleo. Podéis hacer la búsqueda por sector profesional, le dais a enviar y os saldría ese sector profesional en toda España. O si hacéis una búsqueda más limitada a nivel geográfico, le dais a búsqueda avanzada y se os abre un menú donde podéis elegir la provincia. ¿De acuerdo? Pues me interesa saber qué ha salido, por ejemplo, en Burgos. Le doy a Burgos, me voy abajo y le doy a enviar. Y me va a salir todo lo que ha salido en la provincia, en la provincia de Burgos. Y tenemos dos ofertas, soldadores de estructura y terapeutas ocupacionales. Si le doy a volver al formulario, me vuelve a llevar al menú. ¿Que quiero elegir otra provincia? Pues la elijo. ¿Que quiero elegir sector más provincia? Lo que decidáis. Esta página está bastante bien. No hace falta registrarse para contestar a la oferta, porque en cada oferta te dice lo que tienes que hacer. Normalmente es llamar a un número de teléfono o enviar el currículum a un correo electrónico. Si volvemos a la página principal del Sistema Nacional Empleo, tenemos el tercer enlace que es Empleo en Europa, que os conecta con la página de Red EURES, donde podéis hacer una búsqueda de ofertas en Europa. En este sentido tenéis a nuestro compañero Manuel en el Centro de Empleo, que os ayuda a poneros un poco las pilas en el tema del trabajo en Europa. No que os busque trabajo, sino que os dice dónde podéis informaros, en qué país, al país que vayáis, dónde están las oficinas de empleo. Es decir, de la manera que vayáis y no os sintáis perdidos, que vayáis ya con la información. Y luego el siguiente enlace, el último en cuestión de oferta, sería el empleo público. Es decir, aquellas personas que estén interesadas en convocatorias públicas de oposiciones, pues pincha aquí y tenéis dos opciones. El Ministerio de Administración Pública y el de las Fuerzas Armadas. Picáis y vais buscando las oposiciones que os interesen. Nada más.